hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que también con siempre los últimos ejemplares ya mirad ya los últimos los últimos lo veis ya esto criando por ahí yo tengo que hacer un buen vídeo uno bueno de verdad cuántos paros ha sacado juan francisco burgos están anillados pues mira mira que lo voy a vender esto cuántos paro he sacado yo ahora lo voy a ver completamente en directo los paros vale esta es la última anidada ven ven corte el vídeo que me va a ayudar con este vídeo aquí de grabando que voy a anillar los últimos paro vale para que la gente lo vea como esta es la última tirada anilla y vamos que nos vamos son 1 2 3 4 vamos a anillar los están ya cagando vamos no hay uno que se va a que a más débil pero como siempre digo ya los últimos son los últimos estos son los últimos paro que tenemos canillas que son esto de aquí yo me enseña porque anillado los traído está grabando ya para mí el último de hoy que se acabó la anilla y se acabó ya la tenemos mira de este posiblemente vaya a fallecer esto es la cama de tener que el punto negro lo ven mira lo veo aquí que tiene el punto negro en el hígado todo ahí mira mi cuerpo con ese punto que tiene para que la gente lo vea desde el punto desde el punto negro ve este posiblemente esto es posiblemente de vayan a morir que no le voy a guardar en la anilla de la vida es un paro nevado porque tiene mucha más pluma que los otros dos intentos que tienen por ahí así que también lo tenéis que ver esto ya son los últimos los últimos vale pues canto anillo pues llevamos por lo voy a decir de cogerles del punto negro que no sé si se salvará o no porque ya lo último no les sonar nada de nada el último nido ya que me faltaba que éste y fuera y vamos ya a acabar este de aquí mirad este otro intento lo veis ya queda un poquito más chico cargando blanco con el pigmento blanco lo ponemos que en el mío como ya sabéis para que los padres no lo quiten nada y el último me guardan de la anilla es de la izquierda que más atrasado pero no le voy a dar nada yo quiero tener una cepa dura y fuerte y es lo que yo voy a apostar y punto y lo que me diga me da exactamente igual a cada uno en su casa que haga lo que le dé la gana como siempre digo muy respetuoso vamos a guardar este de 1333 vale vamos a grabar ahí coger que no le va a durar este vídeo aquí lo tenemos vete para que vamos a dejar el nido el nido aquí el último y ya por mí se acabó lo que se daba el último portadores de como es son como de marfiles cuantos anillos he sacado para el ganado de concurso pues mirad me he quedado quitando esa de ahí 1334 y os voy a decir me falta 250 que es que no la encuentro 1234 menos 250 que es 4 8 1 no 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 0 me llevo una 1000 1084 paro una vergüenza muy poco 1084 paro ahora voy a mirar los comentarios del vídeo pero no os da idea de hoy los comentarios desde para atrás y a ver que le ha tocado el premio de los de estos vale y ya estáis ya con esto ya hemos acabado esto ya estará listo para último de mes primero de agosto primero de agosto primero ya último de agosto que son los últimos y a limpiar ya paro aquí ya queda nada paro por mira aquí queda un puñadito que son nuevos por aquí que algunos más los voy a estar tirando todo pluma esto ya tiene que estar haciendo todo muda aquí tenemos más algunos más por aquí este y mirad esto de aquí todos los calcaíos los últimos picolorín colorado este año de cría se ha acabado se ha acabado ya no hay más más por ahí no si tenemos este de aquí los robo a la blanca que está por ahí ya comiendo el paro solo algunos por ahí más que esto para esta pareja es increíble que este paro mira que robo a la blanca uno me queda pero bueno 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 muy contento con lo que tengo esto de aquí esto de aquí nuevo que le han arrancado la cola olvidar que haga ahí este lo mismo le han arrancado la cola pero no lo veo muy católico ahí no queda nada que aquí está los mosaicos y se acabó cuantos de señores mil ochenta y cuatro una puñetera vergüenza mil ochenta y cuatro mira para mí poquísimo pero bueno este año ha sido muy atípico pero bueno yo lo que veo mira mira ahí mira que espada mira mira esto mañana vamos a la bola de de nuevo vale mira lo veis que es uno más blanco ¿sabes por qué? este es hembra este es marfil este de ahí es de una hembra marfil ya que sabes lo sé que es hembra bueno y ahora las mutaciones mira que es pajarito lo veo no están metiendo la cola lo ve está arrancada vamos a quitarle la cola echarlo allí espera que ponga la cola y el tira para adelante pues en fin feliz domingo ya sabéis la tienda el canario punto con todo lo que te haga falta ya mismo voy a sacar muchas cosas en oferta tenemos sistema palé la asociación de va de luz de todo somos los número uno es por algo pues muchísimas gracias hasta venga hasta ahora amigos del canario hasta ahora amigos de youtube hasta ahí más fuerte hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de youtube un gran saludo y adiós hasta el próximo vídeo hasta luego